Esto es el zoco. Tienen encantadores de serpientes y monos domesticados. ¡Oh! Parece mágico. Ahí estoy con un mono. Cariño, qué bien sales. Probándome unas babuchas, eran muy bonitas. Sí que lo son. Ahí estamos tomando cócteles. Había un bar precioso en la azotea del hotel. Íbamos todas las tardes. Tomando más cócteles... Era una junior suite. No era muy cara. Con unas vistas preciosas al jardín. De hecho, si os... Si os fijáis al fondo en el... A cuatro patas. Su favorita, ¿verdad, Nat?